Música Bueno camaradas, aquí hay un problema con esta onda que se llena y no se detiene cuando está lleno, sigue tirando y todo esto es nuevo, ya viene de fábrica el detalle está que yo creo que la... yo estaba viendo, dije no, va a pasar de ser el flotador, tal vez viene defectuoso pero en ocasión, cuando yo lo puse por primera vez funcionó perfecto, paraba el agua y todo le jalaba dos o tres veces, se llenaba y paraba el agua pues ahora no lo hace entonces lo que hice fue destaparlo esto se destapa así con cuidado le da vuelta hacia allá ok y me encontré con estas, tiene como estas piedritas, miren espero se pueda apreciar ahí tiene como estas piedritas que yo creo que venían de la manguera del agua miren miren y esas son las que estaban haciendo que no que no dejara que el sello tapara el paso del agua este sello de plástico vamos a ver ahorita en el cambio se los voy a quitar y como como óxido como si se me hace que esta casa todavía tiene tubería de de la tubería de bronce o no sé cómo se llama pero me lo voy a quitar bien no me vaya a caer otra vez para allá y va a salir lo mismo y ahí está si es como bronce o de ese fierro que de las tuberías de cierre que tenía antes no sé si se puede apreciar bien bueno entonces para ponerlo para atrás igual lo ponen lo más pegado que si le estorba la manguera despégala un poquito así lo más pegado que se pueda para allá y ahí entra una vez entrando nomás le dan vuelta para atrás oyeron ahí quiere decir que ahí quedó ponemos la manguera para atrás esperamos que llene porque éste ahora sí que si uno no le busca pues tal vez pensaría que que esto vino defectuoso o algo así a veces son cosas simples como en este caso que les podemos arreglar pero ahora sí que si no tiene uno la curiosidad de por qué está pasando eso pues no nunca nos vamos a poder arreglar y mejor comprar otro nuevo aquí en eeuu pues es un poco más fácil comprarlo porque no cuestan tan caro pero en latinoamérica cuesta comprar este cosas así del reemplazo porque si sale una felicita asunto arreglado camaradas ahí quedó el mero nivel del agua ya no sale agua por aquí porque aquí es donde seguir tirando agua porque como las piedras esas le interrumpían el paso al sello el sello sigue haciendo esto ya cuando se llenaba hacía esto mire así estaba aunque lo bueno que lo detecte antes de que de que rentar a la casa para esta cámara la solución si tienen ese mismo problema ya saben ok revisan esto si tienen uno de estos no se tiene uno de los otros pues si pueden destaparlo de estar pelo porque a veces puede pasar eso no es el flotador es que tiene tiene cosas ahí a la mejor si puede que vuelva a pasar si es que el agua siga aventando de esas piedras pero bueno ya lo veremos en otra ocasión este vídeo está cortito pero efectivo camaradas por si tienen un problema similar ya saben cómo hacer pero se suscriban a den like compartan los vídeos y ahí está si quieren más vídeos así este de remodelación de casa o de lo que yo hago si son nuevos en el canal vayan a ver mi canal tengo bastantes vídeos de no sólo de esto de pintura de remodelación de baño poner gabinetes ventanas puertas back and door piso de muchos trabajos ok nos vemos bye no 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 Gracias por ver el video.